Le agradezco muchísimo al abogado Juan Velásquez, él es penalista, el permitirnos entrar en comunicación en este momento para comentar con él este tema de la suspensión concedida a Rafael Caro Quintero para no ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. Juan, es un gusto enorme poder saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Pepe, ¿por qué no aclaras que somos amigos desde hace unos 40 años? Bueno, es que exhibimos nuestra edad, Juan, lo cual me honra y para mí siempre ha sido un enorme, enorme privilegio contar contigo, Juan. Juan, ¿cómo está este asunto de la suspensión? Caro Quintero se queda en México hasta en tanto haya un juicio de extradición, ¿correcto? Sí, claro. Mira, Pepe, Caro Quintero, según las noticias, según he leído, porque pues no tengo nada que ver con el asunto, Caro Quintero es detenido y entre otros motivos, primero porque hay una orden de aprehensión librada por un juez federal mexicano. Y en segundo lugar, porque hay un pedimento de extradición y para esa extradición un arresto provisional en tanto dura ese procedimiento de extradición. El señor Caro Quintero, según estoy enterándome, pidió un amparo, promovió un juicio de amparo, precisamente para que no se le vaya a deportar, se le vaya a entregar a los Estados Unidos sin que haya esa sentencia de la extradición. Y la ley de amparo, la Constitución y la ley de amparo son muy claras en cuanto a que en ese juicio de amparo procede la suspensión en tanto no se resuelve el juicio de amparo. Un juicio de amparo que yo creo que tomará su tiempo y tendrá sus vericuetos, porque el señor Caro Quintero seguramente alegará muchas violaciones procedimentales y cuestiones de fondo, como que si ya se le enjuició aquí y no se le puede enjuiciar nuevamente allá, etc. Pero mi predicción es la de que en una de esas ese juicio de amparo pudiera perderse y el señor Caro Quintero pudiera acabar extraditado a los Estados Unidos de América. Juan Velázquez, entonces, ¿podría ser que esto se posponga tanto tiempo que, como tú bien dices, terminaría perdiendo Estados Unidos el derecho a solicitar la extradición toda vez que en México tiene que purgar penas? Hay un asunto. Él recibió 40 años de prisión cuando fue detenido en el año de 1985 a raíz del asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Purgó de esos 40 años, purgó 28. Por un vericueto legal, como tú le llamas, fue puesto en libertad porque hubo fallas en el proceso. Fue puesto en libertad y salió caminando del penal. Después se convirtió en un prófugo de la justicia toda vez que esa determinación del juez fue anulada o fue desconocida por un tribunal superior. Y entonces comenzaron nuevamente a buscar a Caro Quintero. ¿Esto quiere decir que una vez capturado, tendrá que cumplir los 12 años que le restan de la pena que le fue impuesta, de la sentencia impuesta, y después ya, en todo caso, proceder a la extradición? Debería ser, Pepe. Aunque hay también una extradición provisional consistente en que a la persona se le mande a otro país para que sea enjuiciado, pero para que sea devuelto y cumpla su condena aquí. Uno de los argumentos del señor Caro Quintero sería justamente el que tú dices que primero tendría que cumplir su condena aquí para que luego se le extraditara a los Estados Unidos. Si es que en los Estados Unidos no se le está pretendiendo enjuiciar por los mismos hechos por los que aquí, porque recuerda que nadie puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos, por el mismo delito. Correcto. Y en ese sentido, bueno, habrá que esperar el procedimiento judicial que determine las autoridades competentes, porque sí hay pendientes en México. Así es, así es, absolutamente correcto, Pepe. Pues muchas gracias, Juan. Gracias por ayudarnos a entender cómo va este procedimiento, porque hoy llamó la atención cómo que se queda en México, cómo que la DEA no se lo lleva, etcétera, etcétera. Cómo que Estados Unidos no se lo lleva. Pues ya vimos, ya vimos que no, no tan inmediatamente por lo pronto. Así es, Pepe. Y gusto en saludarte, Pepe. De verdad, mucho gusto en saludarte. Gracias, querido Juan. Hasta pronto. Que estés bien. Hasta luego. Gracias.